Oigo tu voz llamándome El muerto que se vuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Oigo tu voz encontrándome Silencio en el silencio y ciervo Eres el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Eres el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver La noche tan amarga y lenta Las almas te recuerdan tanto Que cuando canto me olvido mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido mi bien Que ya no puedo volver Que cuando canto me olvido mi bien Y yo ya no puedo volver Yo ya no puedo volver Yo ya no puedo volver recordándome mucha grande su silencio y en él te escucho volviendo a decir sin ti no puedo vivir y en él te escucho volviendo a decir sin ti no puedo vivir pero las palabras o el aire son silencio que se vuelve viento y así tu amor con el tiempo murió el viento se lo llevó y así tu amor con el tiempo murió el viento se lo llevó la noche tan alta y lenta la samba te recuerda tanto que cuando canto me olvido mi bien que ya no vio esto volver que cuando canto me olvido mi bien que ya murió tu querer que ya no vio